Un gran saludo a los integrantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares. El Batallón de Infantería Nº 37 Guardia Presidencial es una unidad insignia del Ejército Nacional, por su historia y por su misión cumplida. Este 2020 celebra 92 años de labores. La historia del Batallón Guardia Presidencial se remonta aproximadamente a 1824 cuando el secretador Simón Bolívar decidió crear su Guardia de Honor con los mejores hombres de esa época, una guardia que desde entonces se fue transformando hasta la creación en 1928 de esta unidad militar, que tiene la importante misión de cuidar la seguridad del presidente de la República. A través de todos estos años y hasta 1927 fue que se creó el Batallón Nº 37 Guardia Presidencial, el cual tiene la misión importante de preservar la seguridad y la integridad del señor presidente de la República, su familia y la Casa de Nariño. A través de todos estos años y todos los comandantes que han pasado han dejado en alto el nombre del Batallón Guardia Presidencial. En este 2020 se conmemoran 92 años del Batallón Guardia Presidencial y se hicieron varias actividades para que esta fecha especial no pasara desapercibida. Entre las más importantes se destacan una misa en el campo de paradas y una ceremonia especial con todas las medidas de bioseguridad garantizadas. Así se dio inicio a los actos protocolarios y fue la oportunidad propicia para resaltar el trabajo, la entrega, disciplina y dedicación de un grupo de oficiales, suboficiales y soldados profesionales, para que continúen con el legado histórico que le ha impreso cada uno de los integrantes de esta unidad, que hoy conforman cerca de 1.400 militares y civiles. Y seguimos con la tarea de preservar esa seguridad, no solamente de estas instalaciones, sino de todos los activos estratégicos con que cuenta el primer mandatario y que obviamente es un voto de confianza mantener la seguridad en su ejército nacional. Además de las labores en materia de seguridad y demás misiones, por estos días el Batallón Guardia Presidencial ha contribuido en varias actividades relacionadas con la Operación San Roque, con perifoneos nocturnos, llevando mensajes de prevención de la COVID-19 a la comunidad de las localidades aledañas y entrega de mercados a sectores vulnerables, entre otras. No vamos a parar. Esta comunidad tiene un ejército que lo respalda, pero en especial la localidad de Santa Fe y la localidad de La Candelaria cuentan con un batallón que se llama el Batallón Guardia Presidencial, que aparte de tener una misión estratégica como es la seguridad del señor presidente, también presta el apoyo a la comunidad. En los desfiles militares y eventos en los que participa este exclusivo batallón es reconocido por su mística, elegancia y marcialidad, crean hecho merecedor de la admiración y el respeto de la sociedad, dejando siempre una huella indeleble en el recuerdo de todos los colombianos. Gracias por ver el video.